Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics Hoy les vengo a mostrar una página que por casualidad encontré en la web la cual nos permite convertir números a su equivalente en palabras en varios idiomas lo que me parece una herramienta muy útil para quien está aprendiendo alguna lengua que no es la suya, materna aquí ya estoy en la página que nos enseña como pronunciar números en bastantes idiomas aquí predeterminado tiene el inglés americano pero podemos seleccionar otros idiomas que por aquí están anotados por el momento lo voy a dejar ahí en inglés americano y ya trae un número anotado predeterminado únicamente yo le doy a spell number que es el que nos va a poner como lo podemos pronunciar aquí ya nos lo puso y es una herramienta muy útil para enseñarnos como pronunciar el número que a nosotros se nos ocurra por el momento la herramienta tiene muchos idiomas pero en algunos no están implementadas todas las opciones porque aquí tiene dos opciones currency y number entonces sería cuestión de que lo prueben a ver que tal les parece pues eso es todo amigos si les gustó el vídeo por favor darle like también si pueden me ayudan mucho compartiéndolo en sus redes sociales suscribiéndose a mi canal hasta la vista gracias por ver el vídeo Gracias.